¡Venga, tres, tres! ¡Opa! ¡Opa! ¿Quieres decir unas palabras o algo? ¿Dónde está la biblioteca? ¡Opa! El gato está encima de la mesa Muchas gracias ¡Buen inicio! ¡Gen, Jenny, Jennifer! ¡Adelante! ¡Vete a freír espárragos! ¡Buen! Ha sido una semana intensa Sí Pero fenomenal ¡Fenomenal! 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 ¡Nada! ¡No puedo hablar más! ¡Nada! ¡Gracias! ¡Fenomenal! 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 ¡Ay! Y cenamos en su casa. Claro. Esta noche a las 9. Esta noche, sí. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido. Gracias. Gracias a los profesores y a todos los estudiantes. Estudiantes, gracias. Gracias. Gracias a todos. Todos los profesores y a todos mis amigos nuevos. Ahora puedo hablar con una dama española. Ah, muy bien. Gracias a todos y gracias por todo. Ah, muy bien. Y solo quería decir el baile anoche. Sí. Sí, estaba tan lejos de mi zona de confort. Por decirte muy bien, ¿eh? Sí. Sí, sí. No lo puedes creer. Gracias. 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 Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por disfrutar de la experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya lo sabéis, pues tengo uno de esos en mi navidad. Es la segunda vez para mí. Y siempre siento, pues me encanta venir de vuelta, estar de vuelta. Y cada vez siento que estoy con mi segunda familia en España. Eso es. Muchas gracias a todos. ¡Aquí está! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mi profesor es guapísimo! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Woohoo! ¡Qué genial! Ok, vale. Fue una experiencia fatal. ¡Apaga la cámara! Increíble, increíble. Muchísimas gracias por todo. Y ha llegado el nuevo mundo. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Ha sido... emotivo. Era una experiencia muy especial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estoy muy feliz! ¡Y hemos sobrevido la semana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apagando! ¡Gracias! ¡Apagando! ¡Bagando! ¡Apagando! ¡Y ahora! ¡Apagando! Gracias.